No detengas cuando te marches, cuando se acerque el día de tu fina Vive feliz ahora, mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo Parece en ti despertar, siento por el nacer, por tu sueño Siembra tu tierra y pon a trabajar Deja volar el hilo, tu pensamiento Deja volar el hilo, tu sufrimiento, echa tu parte a navegar No te cura sus puertas a la vida, no puedes que ser nada Nadie del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás Y cuando llegue el fin, tu despedida Seguro estoy feliz, sorprendido Por haber conseguido lo que tienes, por encontrar lo que buscas Porque vivís hasta el final No te cura sus puertas a la vida, no puedes que ser nada Nadie del cielo nada te caerá No te cura sus puertas a la vida, no puedes que ser nada No te cura sus puertas a la vida, no puedes que ser nada No me puedes que ser nada No me puedes que ser nada No me puedes que ser nada